Agendaeldía.net, la noticia de actualidad. Bueno, un cordial saludo. Tuvimos este caso donde nos están afectando nuestras instalaciones. Un artefacto improvisado con una carga explosiva donde nos ocasionó. Y según el primer reporte, tenemos 11 de nuestros uniformados con tramas acústicos. Y el complementario de este reporte, tenemos dos personas que transitaban por el lugar. Es decir, 13 en total hasta el momento. Estamos ya visitando los diferentes centros asistenciales para complementar el informe. Ya, como usted lo ha podido apreciar, tenemos todas nuestras capacidades en policía judicial, nuestros técnicos anti-explosivos, estructurando las evidencias para iniciar los procesos judiciales para establecer la responsabilidad individual y de quienes hayan ocasionado este hecho. De acuerdo a la evidencia que se ha recolectado, tenemos que el artefacto fue colocado debajo de la silla. Es una zona peatonal. Los daños que se presentan evidencian esto en primer orden. Ya la valoración técnica la están haciendo nuestro equipo para determinar con claridad lo que sucedió y presentar nuestros informes a las autoridades judiciales. Bueno, esto ya el contexto ya analizaremos ya con más detenimiento y seguir trabajando, seguir afectando todas las estructuras que delinquen aquí en Norte de Santander, en nuestra área metropolitana. Siempre hemos sido contundentes, siempre hemos afectado. Lo seguiremos haciendo y esta es la respuesta institucional a estos hechos lamentables. Bueno, ahora que ya estamos con nuestro ejército, con todas las autoridades, como siempre trabajando de manera coordinada, estableceremos una ruta, un plan nuevamente de trabajo, ajustaremos los planes que en este momento hemos venido desarrollando de manera contundente y darle a nuestro ciudadano la tranquilidad. Siempre hemos demostrado que ante un hecho siempre hay una respuesta efectiva, una respuesta contundente contra las organizaciones criminales. Bueno, recordemos que los actos terroristas, para realizarlos, mire el escenario donde estamos, es muy fácil de hacerlos, pero siempre hemos tenido la respuesta, siempre ante estos hechos, con la captura y con la responsabilidad que siempre establecemos a través de las diferentes investigaciones. Bueno, eso es ahorita el siguiente paso, vamos de manera detenida, cuáles fueron las actuaciones de cada uno de nuestros uniformados y establecer a través de una investigación la responsabilidad. Bueno, la calidad del explosivo ya les mencionaba anteriormente, que vamos a analizarlo desde el punto de vista técnico, ya está nuestro equipo realizando toda la inspección y ya con mayor detenimiento vamos a dar claridad de lo que sucede. Ustedes saben que aquí en Norte de Santander, delinquen, el GAOR, el ELN, el Clan del Golfo, todo esto, entonces vamos a establecer, con todas las evidencias, establecer hacia dónde apunta este atentado. Agendaeldía.net, la noticia de actualidad.